Estamos acá de este lado, bienvenidos a Trapitos al Sol y la Diana de Ana. Por primera vez en la sección, Héctor, bienvenido. Estamos preparados a ver cómo nos va, Héctor. Cuidado, es peligrosa Anita aquí, más que de espectáculo. Vamos a darte la prioridad, que te estrenes. Yo de chocolate, Anita, como te digo. ¿Eres de buen tino o de mal tino? Mejor háganse para acá, no les voy a ponchar algo. Sacar un ojo. Ponte donde está la marca al sol, le tiras con un dardo. Pero tú vente para acá, Anita, porque... Sí, sí, me voy a esconder. Tengo miedo de quirofa. 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 No me das mal. No me va, ¿eh? Ay, ay. Mi cosa, mi cosa. A ver, concéntrate. Finchete. Concéntrate. ¿Te gusta decir o que te digan palabrotas cuando estás acá en el chacachá? Dar o que te den. Básicamente dar o que te den. No, 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 espera. No, 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 no. Dijo palabrotas. Sí, decir o que me digan palabrotas. Me gusta decir. Decir. ¡Ah! Oye, no manches. Es que tú dices todo el día, está en la cama. No, está en la boca. Lo tuyo, lo tuyo es decir. Decir, claro. ¿Y qué es lo más cochino que has dicho? No, no me lo voy a decir aquí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Un ejemplo! Un ejemplo, exacto. Editado. Un ejemplo. ¿Editado le ponen pit? Sí. Ah, ¿verdad? Ah, ahí ahora sí viene Luzma y yo que usted le correría. A ver, sí. Yo correría. Oye, por si no le doy. Ay, es que una tiene mal tino y ya te hacen la desatinada. O sea... Ya practicaste, mira. Perdón, este pantalón como que sí me quedó bonito. ¡Ah! A ver, así como te enseñé Luzma, échale, así como te di la clase. ¡Ah! ¡Picosa! ¡Picosa! A la primera. ¡A la primera! O sea, es que una disculpa. Aprendiste lo que te enseñé. ¡Picosa! A ver, una picosa. Te han cachado mientras estás haciendo el cuchicuchi. ¡Dale! ¡Nunca te cachó nadie! ¿Siempre cierran las puertas? Nadie. Nadie. Soy la mejor discreta. ¡Ah! Están chiquitas, estaban chiquitas, estaban al cuarto y estaban acá. Nunca, ¿tú crees? Oye, pero ¿por qué no cambió la pregunta? ¿Te han oído? ¡No! ¡Qué aburrido! No, la verdad, sí creo que sería un trauma como hijo entrar y ver a tus papás acá en el sinrespeto. Gracias a Dios, no me pasó. Yo una vez escuché a mi papá con mi madrastra en un hotel, estábamos en el cuarto de Junto, y yo nunca había oído a mi papá gritar así. Entonces yo, te lo juro que tenía pesadillas. O sea, ¿esta mujer qué le está haciendo? O sea, sí sabía que estaban haciendo eso, pero yo decía, o sea, qué fuerte. Oye, bueno, pero vos sos seguramente. Oye, seguramente gozó, imagínate a tu papá. Era un masaje, nada más. Lo entiendo, lo entiendo, pero no se me olvida. ¿Y cómo fue el encuentro la mañana siguiendo así de ahí, papá, ni a los ojos? No, ni a los ojos. Si se llama más así, papá. Sahid, corre. ¿Y yo por qué? Corre, porque tú se estás jugando, ¿no? ¡La historia! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Eso me gusta! Vamos, con tú, ¿qué harías? A ver, preferirías pasar una semana sin bañarte... ¿Otra vez? ...o un mes sin ver ni tocar a tu persona favorita. Póngale una difícil. Ah, no, pues no, así, sin bañarme. Claro. Ya no haces eso. He aguantado hasta un mes sin bañarme, que no aguanto. Pero tu persona favorita no se va a dejar agarrar. Claro, si no se va a dejar bañar. ¿Pero qué tal si sale en el mismo canal? ¡Vas, Pepito! ¡Ay! ¡Prohibida! ¡A la primera vez! ¡Qué fuerza! ¿Te aventarías, Pepe, una canita al aire con algún ex? ¿Con algún qué? ¿Ex? ¿Una expareja? Sí, sí. Yo tenía un amigo que decía, un beso y un vaso de agua no se le nega a nadie. Pero hay otros que dicen que recalentado, ni los frijoles. No, 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 depende del recalentado. ¿No hay que reciclar? Recalentado, sí. El pozole sabe más bueno ya después. Recalentado. Esto de reciclar no es buena idea. ¡Ay, ahora resulta! ¡Ana lecó ya! ¿Sabe lo que trae este fin de semana? Anita, ¿has dudas de mí? Sí. ¡Histórica! ¡Hijo de Dios! A ver, concéntrate. ¿Sabes que te amo, verdad? Concéntrate muy bien. No le vayan a decir en el chicharro. No, jamás. ¿Historia? ¿Alguien le puede ayudar? ¿Poncho, Vera, dónde estás? Primero déjenla y si no le ayudamos. Yo le ayudo. A ver, ¿en qué año? 1803. Espera, primero la pregunta. ¿En qué año cayó el muro de Berlín? Ay, pues en 97, ¿no? No. ¡89! ¿Quiere decir que alguien se la sopló? Claro. Pero viste mi seguridad, pues en 97. Y si la perdías te daban toques, ya está listo. ¡Tocas, toques, toques! ¡Te lo juro! Ay, Dios mío, a ver, vamos a ver. ¿Cuál me toca? En 89. ¿Y ese hook? ¡Le falta fuerza! ¡Una 10! Y cosas esas nos gustan más, ¿verdad? Sí. Te da curiosidad, divinos, la verdad. Esto es muy serio. A ver. ¿Hacer un trío? ¿Cuarteto o quinteto? Pues a todos, ¿no? Sí se está interesado. ¿O ya lo hiciste? ¿A todos? ¡Ya lo hizo! ¡Ya lo hizo! ¡Ya lo hiciste! ¡No! ¡No! No, 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 pues, este... Está interesante él. ¿Sí? ¿Ya lo hizo? Me siento que me gusta hasta Colorado. Pero si contestas sí, sí, pero que me toque la guitarra. ¡Ah! Sí. ¡Ah! Sí, 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 da curiosidad. ¿Con quién? ¿Con quién? No, ya nada más. La pregunta era que si me daba curiosidad, ya respondí que sí. ¿Este significa con Pau y Luzma? ¿Cómo fue? ¡Óyeme! Nos da tiempo de otro... A ver, tú, Anita, tú. Sí, Anita, a ver. ¡Tú, Anita! ¡Tú, Anita! ¡Tú, Anita! ¡Ya la leí! Tienes vestido de niña buena. ¿Qué te pasa? ¡Ah! A ver si le atino, porque nunca le he intentado. Si no, yo lo hago por ti. ¡Ay! ¡Historia! ¡Historia! A ver si me la sé, si no, también me ayudan. Yo te ayudo, yo te ayudo. ¿A los cuántos años perdió su virginidad Cristóbal Colón? ¡Ah! Cristóbal Colón, no. A los 95. ¿Ah, tan grande? Sí, porque ella era muy viejito, porque primero se dedicó a descubrir América. ¡Ah! ¡Muy bien, Anita! Y se subió en la niña, en la pinta y en la santa. ¡Muy bien, Anita! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Anita! 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 ¡Qué cultura! ¡Qué cultura! ¡Qué cultura! ¡Qué cultura!